Yo te canto que más remedio con una nota sola La pobreza del tercer mundo llegó a mi cantarola Antes era posible componer una melodía Pero no lo permite el subdesarrollo hoy en día Si el ministro de economía parara la banca rota Entonces se podría empezar a cantar con dos notas Dos notas Es igual una forma de austeridad bastante extrema Solo con ese par de notas cantarse todo el tema Pero si nos tenemos fe, si creemos en el progreso Podemos aspirar a algún repertorio de más peso Más peso Entonces llegaremos a utilizar tres notas Nuestra música nos resultará poliglota Y si es verdad lo que dicen los que hacen los discursos Podemos esperar todavía más Recursos Si nos portamos bien y seguimos los consejos de los países desarrollados Vamos a poder conquistar el renglón del si bemol para nuestros mercados De nuevo con un crédito especial Vamos a llegar al do Y si pagamos puntualmente los intereses Vamos a tener la séptima nota Vamos a tener Vamos a poder cantar cabalmente Vamos a poder Vamos a comer la escala completa Vamos a comer Vamos a ingresar por fin al mundo de la civilización Y si seguimos la tecnología ¿No? Vamos a tener la calde Vamos a tener la scoda Vamos a comer Vamos a comer Entonces la还是nario Y si te elegís Vamos a comer �냐하면 Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer According a Fans Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Summon Vamos a comer Vamos a comer definitions ¿MB Gen Jahren Vamos a comer 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 Admir Vamos a comer Con kilometer 我要 ектara showing Vamos a comer Late CC por Antarctica Films Argentina